¡Buenos torres, amigos! Bienvenidos a un nuevo video más en el canal. El día de hoy tenemos invitada especial. ¡Qué pasa! ¡Enid Ortega! ¡Hola! Unas palabras para todos tus fans. Ay, tengo como menos cero fans. Hola, mamá. Lo que vamos a hacer es jugar Basta. Aquí en México se conoce como Basta. Creo que en algunos otros países se conoce como Stop. Aquí en los comentarios díganos cómo se le conoce en su país. Pero nosotros vamos a jugar con categorías de fútbol. ¡Sencillo! ¿Están listas? Nací lista. ¿Tú, Edith? La verdad es que estoy un poco nerviosa porque siempre pierdo contra Maya. El honor está en juego, Edith. Pero Maya, ¿la sonrisa de like? ¿Qué hago? Las categorías serán equipo de fútbol, estadio, capitán, entrenador, jugador en activo, portero, jugador retirado y ciudad con equipo. ¡Inciendo! ¡Inciendo! ¡Vamos! ¡No se me ha ocurrido nada! Maya, te voy a topiar, eh. ¡Eh! Se trabó esto. Se trabó. Y ya iba ganando. ¡5, 4, 3, 2, 1, basta! Edith y yo pusimos Guadalajara, o sea, las chivas. Y Maya puso el Girondins. ¿De dónde? ¿Y de Francia no? ¡No sé! ¡No sé, pero sé que existe! ¿Qué es eso? Vamos a confiar. Estadio. Maya, ¿no pusiste nada? No. ¿Ni tú? Yo tampoco. ¿Ni Edith? Bar. Capitán, Gaby Paz. ¡Wow! También fui con ella, ¿cuentas? Estiven llegar y yo puse... ¡Ay! Lo escribí mal. Era Gaby Fernández con el Atlético. Yo no conozco a Giva Fernández. ¿Tú, Edith? Eh, no. Bar. Entrenador Guardiola. ¡No! Y Gerardo Martínez. Estoy fracasando horrible, eh. ¿Cómo no se te ocurrió nadie, Edith? Estaba muy nerviosa, de verdad. Portero Budiño, muy bien, Edith. Gigi Mufón y yo puse a Galison. ¿Eso qué? Galison. No, porque escribí todo mal. Es Gabriel Batistuta. Gabriel Batista. Me preocupas. Mira nada más. Gonzalo Pineda, buena, buena. Voy a poner Pachis para este error. No, yo te la valgo. Ay, gracias. Palomita de nuevo. Gracias. Vale, vale, vale. Ciudad con equipo, Guadalajara y Tlango. Maya y Novo. Guadalajara. Claro, pues el chiste es poner diferentes. Venga, siguiente. ¡Siguiente, Rosna! ¡Bate! ¡No, yo pasé! No, por fin, me voy a responder algo. Edith nos dice que como equipo de fútbol tiene al Barcelona. Muy bien. Maya, al Bolton y yo a Banfield. Muy bien todas. Bien, bien, bien. Bien. Estadio, Bernabéu, malo. Yo puse Benito Villamarín. Bien, bien, bien. Capitán, nadie puso. Yo puse a Bravo, Claudio Bravo es capitán. Está bien. Entrenador, Bielsa. Y yo puse a Benítez. Portero, Buffón. Maya, lo acababas de poner. Sí, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y yo puse a Brito, es un muy portero que estaba en la liga. No sé si ahorita ya esté retirado o no. Bernardo Silva, Buffón. Jugador retirado. Edith, tú digas cuál es. Bongo. Maya puso Baresi y yo ahora sí escribí bien. Baglistuta. Ciudad con equipo. Me trabé. Se me secó el cerebro, se los juro. Me falta una. ¡Me falta una! No, ¿cómo? A mí me falta cinco. No, el tapo, no. Den chanza. ¡Vámonos! No, 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 no. Ahora sí. Ay, ya se me ocurrió. Ay, no. Equipos de fútbol. Sevilla, Sampdoria y el Sassuolo. Bien, 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 bien. Estadios. Muy bien. Santiago Bernabéu. Edith, se me hace que tú le vas al margen, no yo, eh. San Mames y San Siro. Bien, bien. Capitán. Steven Gerard, Sergio Ramos. Y Maya está enamorada de Steven Gerard. Entrenador. Sergio Bueno y Ziboldi. Jugador en activo. Suárez, Sergi Roberto y Sergio Ramos. Bien, bien. Portero, Sergio Ramos y San Ter Stegge. Nadal, Neves, Tache. Tache ahí. 7000 puntos. Ahí está, Edith lo dice. Edith, ponle Tache, no. Y jugador retirado, Saviola. Y ciudad con equipo, Sev, Sev. No, ¿Ville? Sí, Tache. San Sebastián y San Luis. San Luis Potosí, me imagino, ¿no? ¿Cuál es San Luis Potosí? Ay, no, la foto, qué difícil. ¿Alguien ya tiene equipo de fútbol? Sí. Tengo que pensar. Ya. No puede ser. Un equipazo tengo. Ah, ya sé. Gracias, Edith. ¡Basta! No, no, espérate. No, espérate, no te compila. Adiós. ¿Y por qué dijiste un equipazo, Edith? Si tienes a Jaguares. Por eso. Por decir que tienes un equipazo, me diste la pista de la Juve. Las dos pusieron Jaguares y yo puse Juventus. Perfecto. Estadio Jalisco, Estadio Johan Cruyff. ¡Vaya! ¡Muy, padre! ¡Claro! Capitán James y Javier Mascherano. Edith, no sé qué pasó ahí. Entrenador, tampoco sé qué pasó ahí. Javier Aguirre y José Mourinho. ¡Ay, qué mal! Jugador, Jorge Sánchez, Jadon Sancho y James. ¡Bien! Variadito, variadito, ¿eh? Portero, José de Jesús Torona, Maya hasta doble jota. Y yo, Jasper Silicen, jugador retirado, Jaime Pajarito, Juan Román Riquelme, Javier Sanetti. Y, ciudad con equipo, yo fui la amiga que conteste. Houston. Y yo puse Houston. Está mal, pero había que terminar el juego, nos íbamos a tardar aquí cuatro horas. ¡Siguiente! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Entrenador de qué nacionalidad es? ¡Shh! ¿Qué te importa, metiche? ¡Ay, hace no! ¡Ah! ¡Equipo de fútbol de Finlandia! ¡Eso que es, es una selección! ¡No, no, no, no! ¡Nel! ¡Sí, vale! ¡Nel, no! ¡Nel, no, 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 no! ¡Qué malas están y un nadie! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Fabio Cannavaro y Falcao! ¡Soy malísima para los capitanes! ¡Ey, perdón! ¡Ah! ¡Fabio Capello! ¡De nada! ¡Jugador en activo! ¡Fabiola, ¿Fabio la qué? ¿Fabio la qué? ¡La de Atlas! ¡Ah! ¡Fabio Olívaro! ¡Fabio Olívaro! ¡Se vale, se vale! ¡Fabio Torres y Francis! ¡Fortero! ¡Fortero, Fabiansky! ¡Y Francisco Guillermo Ochoa! ¡Ah, te la mentaste buena! ¡Vamos! ¡Figo, Fernando Torres y Fernando Hierro! ¡Y Ciudad con equipo, Florida! ¿Florida? Sí, Florida. ¡Ah, sí, claro! ¡Yo digo! ¡Sí, sí! ¿Florencia? ¡Fuenlabrada! ¡Fuenlabrada! ¡Hala! ¿Queda una ronda o dos, eh? ¡Una, según yo, eh! ¡Ultima ronda con todo! ¿Cree que me recuperé? ¡No se gana! ¡No, Maya, espérate! ¡Ey, Maya! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Aguanta, aguanta, Maya! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, pasada! ¡Vamos, pasada! ¿Qué? ¡Ey, soy el... ¡Claro que sí! Equipos de fútbol, América. Muy bien, el América el más grande. Hasta ahí se acordó de nosotros. Y Anderlecht. Bien, Maya. Estadios. El estadio Azteca, el estadio Azul. Y Diana. ¡No! Ni por qué el más grande juega ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¡Gamita! ¡Ay, qué mal! Andrés Iniesta y Edith. Lo puse Azteca y Edith. Fue los capitanes del plano, no, Edith. Entrenador. Fue una entrenadora. Andrea Rodebao. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Jugador en activo. Antuna. Bien. André Gómez, el favorito de Diana. ¡André! Y Ander Herrera. ¡No! ¡Portero, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Gaby! Gaby, si estás viendo esto, perdón. Perdón, sí, perdón. Capitana en portera de Atlas Femenil. Tranquilos todos. Fue lo retirado. Aldo de Nigris. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Y Maradona. Armando Maradona. Está bien, nadie creo que le diga a Armando, pero válido. ¿Se llama o no? ¿Se llama o no? Ciudad con equipo. Ajaxio. Aguascalientes. Y a Totonilco, ¿no, Edith? ¡A Totonilco! ¡Ay, era a Totoyork! Vamos a confirmar los resultados para ver quién ganó. ¡No, mi amor! ¡Vamos! No, tapen mi puntuación. ¡Qué vergüenza! ¿Creen que me recuperé? Edith, ¿qué pasa? ¿Todo bien, Edith? ¿Algunas palabras? Me trabé. ¡Gracias, chau! ¡Cuidado bien! ¡Felete! ¡Gracias, chau! ¡Vamos! ¡Jalice, jal Shiny pesos! ¡Vamos! ¡H BUT,üss! ¡Vamos! ¡Vamos!